Tenemos solo 15 minutos para hacer unas deliciosas empanaditas de dulce de leche. Espero que usted se quede ahí y me acompañe porque vamos a empezar. Comenzamos con la lista de los ingredientes. Voy a utilizar dos tazas de harina, media taza de azúcar, el jugo de un limón, un huevo, una barra de mantequilla, un huevo batido ligeramente y agua si es necesaria. Para el relleno, obviamente dulce de leche, pero le tengo otro relleno también que es mermelada. Cualquier sabor de mermelada, este es de frutos rojos y queso cotija. Qué combinación tan más deliciosa estos dos últimos ingredientes. Entonces aquí vamos a poner, a cernir un poquito la harina. Es ligeramente aireada, lógicamente. Vamos a cernirla. Y aquí integraremos a la vez la mantequilla. Vamos a incorporar muy bien la mantequilla en la harina. Hasta que se nos vea arenosita. Hay que traernos las orillas para que se impregnen perfectamente de este ingrediente que es la grasa que le estamos poniendo a la harina. Cuando lo tengamos así, vamos a incorporar aquí azúcar. Es jugo de un limón, un huevo y todo lo vamos a incorporar con un tenedor. Cuando usted crea que todos los ingredientes ya están integrados, vamos a quitar el tenedor y vamos a meter nuestras manos. Miren, aquí nos vamos a dar cuenta cómo se va uniendo y qué tan necesario sería añadir unas gotitas de agua. Así, entonces un poquito más de agua. Es mínima cantidad que se le tiene que ir agregando. Prácticamente tenemos lista nuestra masa para las empanaditas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la masa en bolitas. Depende del tamaño que usted quiera. En este tamaño más o menos nos salen unas 12 bolitas. Si quiere tener un poco más de precisión en cada bola, se puede empezar y así le saldrán del mismo tamaño. A 15 bolitas me salieron. Entonces vamos a ver si están del mismo tamaño. Estas empanadas van a ser pequeñas. Es rápidamente, no la maneje demasiado. Incluso puede refrigerarlas si hace mucho calor en su localidad. Aquí ya las tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar de una máquina para hacer tortillas. Como esta que yo tengo por aquí. Y mire, esta masa, ya se dio cuenta, lleva mantequilla. He hecho alguna con manteca vegetal. Cada receta tiene su especificación. Así que si yo le dije con manteca, hágala con manteca porque es como a mí me gustó. Esta va a ser con mantequilla. Bueno, prepararla con mantequilla. Antes de aplanarla, quiero decirle que vamos a prepararnos con justamente la charola. Que la vamos a engrasar y también la vamos a enharinar. Es importante este paso porque sabe que se nos facilita quitar las empanaditas a la hora que ya estén cocinadas. Vamos a ponerle harina. Tienen que quedar bien enharinadas. Las reservamos. Vamos a ponerle harina también a este. Y es lo mismo, ¿no? Vamos a poner una bolita. Aplanamos. Que le vamos a poner dulce de leche. Así. No le ponga demasiado. Si le pongo mucho, sabe qué pasa. Empieza a derramarse. Y eso no queremos. Vamos a sacar el aire. Con el plástico todavía, podemos hacerle esta decoración. Que es muy básica, por cierto. Y vamos a barnizar con el huevo ligeramente batido. A esta masa que lleva suficiente azúcar, no le voy a poner azúcar encima. Pero si es de su gusto, puede añadirle azúcar. Vamos a colocarla aquí. Y continuamos hasta terminar. Siempre que repetimos una preparación, nos vamos dando cuenta cómo podemos mejorarla. Entonces, lo que yo hago, si se dio cuenta, yo barnicé justamente aquí, donde estoy haciendo las empanaditas. Entonces, hágase de una servilleta para que esté limpiando en caso de que se derrame el huevo aquí. Vale más que se le derrame aquí, lo limpie, a que se le derrame en la charola y se le pegue la empanadita. Entonces, a mí me ha funcionado, le paso el tip. Espero que también le funcione. Vamos a seguir con el dulce de leche. La mitad la vamos a hacer con dulce de leche. Y la otra mitad, qué le parece, lo preparamos con la mermelada. Ahora vamos a preparar esta mermelada. Miren, tengo queso cotija. Delicioso es este queso. Ya luego les platicaré exactamente por qué me encanta este queso. Yo quiero decirles que da muy buen sabor si lo mezclamos con mermelada de fresa, mermelada de frambuesa. Esto es mermelada de frutos rojos. Con la mermelada que a usted le encante para estas empanaditas. Esa ponga y agréguele un toquecito de este queso. Ay, que es saladito, que es, mire, maravilloso. Delicioso. Nosotros lo usamos básicamente para los antojitos mexicanos. Pero, mire, ya se está dando cuenta que también para postres es buenísimo. Así que vamos a poner un poco. Si le gusta la de fresa, ponga la mermelada de fresa. Así. Y aquí vamos a hacer la misma decoración. Esto es de lo más simple. Son unas empanaditas que nosotros preparamos para llevarnos al mar como postre. Vamos a hornear. Fíjese qué poquito tiempo. De 12 minutos a 200 grados centígrados. O hasta que se vean doraditas. Pero es muy poquito el tiempo. Así que esperamos. Estas empanadas están recién salidas del horno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que usted pueda manejarlas. Mire, esta ya se puede desprender. Esta hay que presionar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta está bien. Esta también. Y esta también. Entonces, fácilmente podremos ya colocarlas acá donde tenemos la otra charola. Que nosotros ya teníamos previamente listas para mostrárselas a ustedes. Miren el dorado. Miren el dorado de abajo. Quedan perfectas. Claro que si las llenamos de más. Le va a pasar esto. Porque esto es algo natural. Así que vamos a ponerlas por aquí. Pues este es el postre que nosotros tenemos para cuando vamos al mar. Nos llevamos unas charolitas y llevamos las empanaditas. Cada quien agarra una. Así que, pues prepare suficientes porque una no es suficiente. Espero que les guste. Que las preparen. Que las disfruten. Y platíquenme cómo les fue al momento de estarlas haciendo. Ya les di algunos tips. Ojalá que les encante. Pues como siempre, les hago la invitación para que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho, aquí van a encontrar platillos muy prácticos, deliciosos, económicos, nutritivos. Procuramos que nuestras recetas tengan un equilibrio entre lo sabroso y lo saludable. Espero que así lo vean. Y nosotros les invitamos, como siempre, a que no se pierda la próxima receta. Gracias a todas. Soy su amiga Laura Rosa. Gracias a todos.